continuamos con los desafíos diarios de la serie 37 de la temporada de otoño hoy nos piden que compremos un jaguar y nos vamos a cualquier puesto de avanzada también lo podemos hacer en cualquiera de nuestras casas e incluso lo podemos hacer al iniciar el juego y nos movemos a la ficha a comprar y vender luego seleccionamos auto show y aquí vamos a seleccionar el fabricante jaguar o jaguar con el botón vista y una vez que lo seleccionamos podemos comprar cualquier auto que se encuentra dentro de la ficha de jaguar para completar este desafío diario y ahora podemos comprobar que ya hayamos completado este desafío si nos vamos a la ficha mi festival y luego a lista de reproducción del festival y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido recuerda que yo soy agus estrella y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego